¡Hola a todas y todos! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal. Mirad qué calor. La cama del peque ahí. Por si le entra la venada de que pasa mucho calor en el salón, pues que se ven aquí. Que a mí no me importa ahí que esté durmiéndose la siestilla. Estoy hablando del perro, no de mi novio. No, a mi novio le tengo una cama más chica. Te traigo una, digámoslo así, noticia que no deja de ser una chorrada como todo lo que traigo yo a este canal. No voy a echarme flores porque yo no soy el premio Planeta, pero que me ha parecido interesante porque pocas veces he tenido la oportunidad de hablar de Gema López en el canal. ¿Qué ha pasado? Alevaría, Alevaría. ¿Qué ha pasado con Gema López? Pues que la han acusado de presuntamente vender falsos robados. ¿Esto qué quiere decir? Que habría cobrado por sacarse unas fotos en verano. En plan, sin ella saberlo, pero sí lo sabía porque cobraba con ellos. Es verdad, es mentira. Lo vamos a debatir todo aquí porque para eso estoy grabando vídeos, ¿sabes? En fin, que vamos a comenzar. Gema López ha sido acusada de vender falsos robados. Esto no es una práctica extraña entre el mundo de los famosos de nuestro país. Muchos de los robados que ustedes ven son pactados. También muchas de las portadas de estas de fotos robadas son pactadas. Y aunque ustedes no lo crean, se los digo yo porque, bueno, no voy a revelar las fuentes, Juan, las fuentes. Pero conozco un chico que trabaja en la redacción de una famosa revista de este país que me ha dicho que incluso las fotos robadas las retocan. Hay fotos robadas que retocan a conveniencia a lo mejor del artículo. Unas a lo mejor las dejan como están porque quieren el morbo ese de que se vea descrépito algún famoso o alguna famosa. Y otras las retocan a posta para no tener... Supongo yo que para no aguantar al famoso de tú. No, esa foto es una mierda como hizo Papadilla. Porque dice que aparentaba la pobre muchacha Natalia 36 y ella tiene una 34. Cuidado, ¿eh? Cuidadito que hoy no vaya a ser que no digamos. Pues yo la última vez que ocupé en una 36 tenía 16 años. Con eso le digo todo, señora. Bien, Gemma López ha dicho que obviamente no. Lo que sí que ha hecho ella es tener un trato como decir, mira, pues cuando esté con la familia no, si me ven sola sí, que no salga ningún... Como que no era un pacto sino que era en plan, mira, ya que no se van a ir de aquí y me vais a dar el verano mártir, que yo no sabía que Gemma López era tan cotizada, pues al menos intenta que no salga mi familia. Y eso es una cosa que la gente no termina de entender. Gemma López trabaja en la televisión, es periodista. Pero trabaja Gemma López, su familia no. Su familia no se ha sentado en un plató, no ha vendido una... Y Gemma López cuando ha acaparado la portada lo ha hecho sola. No ha salido su marido. Entonces, este tipo de personas, que esto lo comentaremos después en un vídeo de Marta López. ¡Ay, Marta! Que hoy tienes tu propio vídeo, Galenio, mi reina. ¡Ay, Marta! Que dirá, no me estás dando. Pues eso, que ya lo hablaremos después de este tema, pero quería aclarar que la familia de Gemma López no es famosa, no es viral. Apenas habla ella de su familia en la televisión por decir nada, incluso cuando intentan sacar algo de su vida, ella pone el freno. Así que creo que hay que entender esa parte de la vida de Gemma y respetarla sobre todo, porque la que está en televisión es ella y el resto de su familia no importa. A mí por eso me incomoda que cuando hay un, yo qué sé, un percance con algún famoso, entrevistan a la madre que a lo mejor es una persona totalmente anónima, una persona que está tranquila con su vida, que nadie la reconoce por la calle y de repente le enchufan una cámara de salvamento a la cara de la pobre señora. Pues, coño, es un poco incómodo, ¿sabes lo que te digo? Otra cosa es que esa persona quiera dar el paso y decir, oye, mira, pasen por aquí que yo quiero llamar. Bien, Gemma lo que ha contado es eso, que básicamente son pues como... No están pactados como tal, sino que ella va a estar en la playa, pero claro, cariño mío, si tú ya sabes... Well, si tú ya sabes que va a estar el fotógrafo ahí, usted sale del agua que parece la sirenita del 123 Splat, no me jodas. Es que mira, tengo las portadas puestas por aquí, para que ustedes las vayan viendo y bicheenlas y tal. Son portadas espectaculares, que parece una 3D Hollywood, o sea que esta foto... A ver, yo en la playa la verdad es que soy un cuadro también, porque aparte yo no me extiendo la crema, yo hago un poquito así, pero luego me dejo todos los manchurrones blancos, que parezco Sayur, la de memoria de una geisa, aunque más bien por los mofletes parezco calabaza, pero yo tengo una pinta, luego de repente una pinza aquí para que el flequillo no se me baje y cuando sude no se me pegue, luego de repente... Bueno, en fin, no me vean ustedes en la playa, que ya me ha visto alguna. Milagro ese día, no me dio por hacer nudismo. Pero es que está la foto de esta señora, y casi todas, bueno, también está la revista que me dice y tal, pero casi todas son de la revista Semana. Curiosamente, con esa revista colaboras Gema López. Es un poco raro, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo puedo entender que de la casualidad de que es... Pero es que solo saben que veraneas en esa zona tus compañeros de la revista Semana, en la revista Semana, ¿verdad? Sí. Curiosamente, colaboras con esa revista y sales espectacular en la foto, y no tienen esa condescendencia con otros robados, porque hay robados veraniegos que están hechos a mala hostia, y no quiero poner ningún ejemplo concreto, pero yo he visto portadas que están hechas a mala hostia. Entonces, es mucha casualidad, porque claro, si todo el mundo supiera que ella veranea ahí, ¿por qué solo hay fotos de la revista Semana? Hay de la que me dices, hay un par de artículos de otras revistas, pero mayoritariamente la revista Semana, con la que ella tiene un contrato donde ella hace una serie de entrevistas a determinados famosos, y es lo que ella cobra en esa revista. Ella no es una plantilla fija, sino que si hace una entrevista se le paga. Lógicamente, ¿no? Es su trabajo, el trabajo de la muchacha, de algo tendrá que comer. Bueno, pues... Esto es lo que está rondando por el aire. A Gustavo, que yo lo conozco por ser la pareja de María la Piedra, Santa María la Piedra, porque de verdad, diosa de Ébano, porque me lo pasó pipa con ella, pues dijo que la había llamado un fotógrafo y que había dicho que eso era totalmente mentira, que ella nunca pactaba nada y que ni de coña iba a hacer ella esto, que ella lo que sí que era bastante cordial, aunque fue cordial con quien le dio la gana, porque por lo visto con un pobre muchacho, bueno, pobre, a veces entiendo lo de pobre y otras veces dan ganas de decirles que muchachos van provocando los paparazzi. ¿Sabes lo que te digo? Que también tiene que ser jodido por lo visto. Story time de Gema. Iba a decir Gema Castaño. De Gema López. Gema Castaño es la que pone la voz a Pocahontas a todo esto. Bueno, que por lo visto era a las ocho de la mañana, la señora salió así, como una diva del cine de mudo, así, a las ocho de la mañana, la pobre se montó en el coche y le hace, pero así. Y digo, ¿quién es? Y ella la pobre bajando la ventanilla, sí me la imagino. Bueno, ahora las ventanillas se bajan solas con un botón, pero antiguamente, ¿sabes? Y que por lo visto fue súper borde. Vamos a ver, chaval, ¿cómo no va a ser borde la pobre señora? Si está yendo a preparar una sorpresa para su familia, a las ocho de la mañana se va a hacer gestiones. Y tú vas y le haces. A las ocho de la mañana. Mira, tienes suerte de haber dado con Gema López. Das conmigo y te... Mira, es que Palma de Mallorca se te queda pequeña. Tú vas a tener que seguir corriendo hasta Honduras, hasta Cayo Bochino. Porque de verdad que a mí a las ocho de la mañana me habla alguien y ya puede ser el mismísimo emérito que corra. Porque de verdad que no, no lo soporto. Hablarme a mí por la mañana es invocar al demonio. Es una cosa muy rara. Nunca lo he soportado. Nunca he podido con ello y nunca entenderé a la gente que lo ha hecho. ¿Por qué hablas a la gente recién despierta? ¿Y por qué hay gente que se levanta y empieza... ¿Qué coño haces levantándote? Así de buen humor. Lo peor que hay en la vida es levantarse de la cama. Y más ahora con 40 grados. Para la gente que se levanta contenta. Lo siento, es que no puedo. Es que me enerva. Yo a veces me... Cuando iba a lo mejor... Cuando me quedo en casa de la gente y veo que la gente está... ¡Buenos días! Y digo... ¿Me has preguntado para saber si son buenos días? ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa es que en casa de la gente hay que fingir un poco y tienes que hacer como... Y ya como que te da un poco de pereza. Pero que le hables a la pobre muchacha. Que te baje la ventanilla en plena ola de calor sajariano. Y que te tenga que atender para que tú le digas ¿Te podemos robar una fotito? Entonces, ¿qué pasa? Que Gemma lo que le ha dicho a los periodistas es Mira... A mí ya que me van a sacar la foto que yo, insisto, no sabía que Gemma López era tan cotizada en las portadas de revistas. Si me vas a sacar, sácame. Hazlo ya. Pero que yo no te vea, ¿eh? Que yo no te vea. Al finalito, ¡qué miedo! Entonces, bueno, yo lo entiendo. Entiendo perfectamente a Gemma y que quiera disfrutar. Y oye, que es como dice ella, si al final saben que hay paparachis por la zona, mi familia a mí no se me acerca. Yo vengo de vacaciones con la familia y apenas veo a la familia porque hay un paparachis a medio kilómetro. Entonces, sí que tiene lógica lo que está diciendo. Y si se puso borde, pues coño, pues también hay que entender que a las ocho de la mañana que te vengan a decir que si te pueden sacar una foto tú luchando para que se te deshinche la cara porque cuando hace calor se te infla como si fuera un globo por el sudor y por la deshidratación excesiva. Pues coño, viene este señor y te saca una foto que le va a decir ¡Oh, sí! Y recuerda mi lado bueno. O sea, chico, no. O sea, madura. Señor fotógrafo. Bien. Luego empezó a contar la historia de que luego también tuvo como un pequeño percance porque el mismo día que le informaron de la muerte del marido de Paspadilla pues le dijeron de hacer que se pusiera ahí y ella que no tengo ganas de meterme en el agua de verdad. Ay, Dios le da pan a quien no tiene dientes. Anda que no me iba a meter yo ahora un señor baño en condiciones en el mar. Sinceramente. Que vuelva a ser sábado ya. Bien. A ver. Dice que la foto... A ver. Esto lo he estado mirando yo porque yo no soy paparazzi pero soy detective de mascota y estaba leyendo fotos exclusivas, fotos exclusivas, fotos exclusivas. ¿Cómo es posible que todas las fotos exclusivas sean de la revista Semana? Pregunto, ¿eh? Una pregunta al aire. Si ya todo el mundo sabe que Gema veranea en Mallorca y es supuestamente tendencia las fotos de esta señora en las portadas, ¿cómo es que no se desplaza incluso hasta informe semanal? ¿Sabes lo que le digo? Fotos exclusivas significa que nadie más las ha sacado. Eso significa que nadie más está yendo a la zona donde está Gema López de vacaciones. También la revista que me dice dice fotos exclusivas pero es que es un poco raro. ¿No será que ella dice hoy me voy de vacaciones a tal sitio o que siempre veranean en el mismo sitio? Porque es que es imposible y mucha casualidad que siempre vaya a la misma revista. Pero ella insiste en que sí que es una casualidad. Luego vino un chico que era como periodista que asegura que Gema López pues que sí que lo tiene pactado que además es pagado que le pagan por ello y que por eso sale siempre tan estúpido. Es que por favor miren las portadas. Es que parece la bogue. Yo sinceramente no le doy validez a gente con la voz distorsionada y con la silueta negra. ¿Por qué? Pues porque ahí puedo salir yo diciendo que soy el ex marido de Antonio Tejado. ¿Sabes lo que te digo? Que me acosté con Antonio Tejado que nos empujamos la caquita en un baño y quién me contradice a mí porque me está dando una silla. Yo si te vas a sentar a hablar y vas a decir algo tan fuerte porque estás acusando a una persona de mentir públicamente y de apropiarse de un dinero que está negando que esté cobrando y eso sí que como diría ella entonces sí que me hubieran puesto a parir. Da la cara ¿no? O sea si te quieres sentar en salvame a decirlo oye pues soy yo me llamo tal y soy yo el que ha dicho lo de esta mujer porque María Patiño ya sabemos que en Canarias vende sus exclusivas vale pues ya está bien pero si eres tan claro en lo que estás diciendo ¿por qué no no das la cara? Entonces no me da ningún tipo de credibilidad el testimonio de una persona así con una silueta y con la voz distorsionada sinceramente reconoce que estuvo borde con el chico este a las 8 de la mañana que ya lo he contado y Rafa Mora ay Rafa Mora se ha molestado y porque se ha molestado alevaría alevaría porque se ha molestado Rafa Mora ahora bueno pues porque hoy le han devuelto la galleta pero bien dada si el otro día el señor Rafa Mora se estaba jactando de decir que no era lo mismo una Tere Lucampo que eso da caché al local a que viniera Estefanía la de la Isla de las Tentaciones con sus cuatro con sus cuatro amigas Choni en ese término despectivo pues hoy le han devuelto el piropo y es que Montero ha dicho hombre las revistas no se pelean igual para sacar en portada a Gemma que sí que interesa y no interesa tanto a lo mejor sacar en portada a un Rafa Mora lo dijo desde el respeto pero el otro estaba picado ya en plan pues es la dosis de realidad tú no dijiste que una Tere Luc vale más que una Fanny Carvajal pues ahora vas a tener que aguantarte tú un poquito porque sabrás que Rafa Mora no interesa ni la mitad de lo que interesa a Gemma López estaba deseando un saca a este señor pero en todas reglas y se lo ha tenido que dar Montero precisamente el que es peor me cae pero esto de Montero lo mío es legendario esto lo tengo yo con Montero desde la época de la Veneno nunca me gustó como trató la Veneno nunca la trataba de menos así como un poquito y parece no a Montero no le digas ese tipo de chistes Cristina porque no no está ahí sentado como otros más Chelo está descojonada María Patiño está descojonada y a este señor hay que tratarlo como si fuera Herodes que iba a decir yo Hermes esto iba a decir un dios de la mitología griega y he dicho un señor que tenía una extraña obsesión con los primogénitos de la gente ay Dios mío bien me hace gracia porque dice que no pacta para que no la acusen dice yo no hago estos pactos de cobrar para que luego se descubra y me acusen de haber cobrado pero igualmente la pobre muchacha ha sido acusada igual que al final ni se ha llevado el dinero pero se ha llevado la fama porque ahora la duda ha quedado ahí en el aire y yo chiquilla si te ofrecen 800 euros tú haces y te sacas la foto que dé la gana ¿sabes lo que te digo? las fotos ya les digo que son muy bonitas luego hubo un momento donde Paspadilla se puso enervada y empezó ya está bien ya está bien de tratarnos a las mujeres como meros cuerpos para vender revistas ya está bien ese discurso se lo hubiera comprado a Paspadilla porque estoy súper de acuerdo con la sexualización exagerada de la mujer si no hubiera sido porque media hora antes estaba diciendo que le armó un piposte padre a un reportero y a una revista porque parecía que había salido gorda en la foto sí señores ha dicho este argumento de que ya está bien de que los cuerpos de las mujeres no sé qué pero ella puso a parir una revista porque dice que ella gasta una talla 34 y que parecía que gastaba como 4 tallas más cuidado paz con la doble moral del tema de lo de de lo de las tallas porque entonces qué más te da si el cuerpo no es lo importante ¿por qué te molestaría que parecieras un poco más gorda en una revista de lo que eres? a mí en las cámaras no me hacen justicia también lo digo y me contento con lo que hay porque yo conozco mi cuerpo y no es que me adore pero lo estoy haciendo pasito a pasito estoy empezando a quererme a respetarme y a poder ir a una playa que he ido a la playa y todo me he puesto un bañado delante de la gente quien tenga complejo sabrá lo difícil que es así que no entiendo por qué paspadilla de repente saca yo pensé que estaba de coña y estaba quedándose con nosotros porque de verdad a las y 42 sacar esto de yo claro que me puse así me puse a a meterme con la revista insultar a los de la revista porque me sacaron gorda y luego de repente decir ¿qué importa el cuerpo de la mujer? ay ¿qué te importa a ti salir gorda en una revista chica? que de verdad que la doble moral con este tema si es que no puedo igual que esta gente uy mira ya le iba a pegar el micrófono no tiene la culpa de nada esta gente que se pone en tiktok lo digo tiktok porque es donde lo he visto si lo hubiera visto en instagram lo digo en instagram y se pone de no soy gordito estoy rey y a lo mejor tienen un michelin esta toma por culo ahora baja o sea esta gente que se define a sí misma como que tiene sobrepeso y que no se acepta y de repente miden un 80 y pesan 64 kilos de verdad o sea eso sí que deberían de quitarlo de tiktok esta gente que se proclama body positive porque creen que tienen sobrepeso y luego es una lorcita sabes lo que te digo y luego estamos los que de verdad tenemos sobrepeso digo joder pues que si tú tienes sobrepeso yo que sabes lo que te digo y empiezas a obsesionarte y de verdad estamos llegando a estos puntos donde esta persona que de verdad que le faltan 6 kilos para su peso ideal me está diciendo a mí que uy mira lo que me ha salido no puedo no puedo no puedo es que ya me he puesto de mal gusto voy a terminar el video aquí lo siento y luego Paspadilla diciendo que que le sentó muy mal que yo eso lo entiendo que Paspadilla se sintiera mal porque dijeron que le trataron tuvieron un gesto feo una revista con ella con el fallecimiento de su marido pero es que tú no me puedes decir eso trabajando en Sálvame cuando todas las personas famosas que han muerto en este país no han descansado tranquilas por culpa de ese programa por el amor de Dios que ustedes han puesto hasta frases en boca de personas que han fallecido y me viene esta señora a decir a Mika Zuma ay que no me gusta no pero es que mi marido no era famosa da igual es que da igual una persona que está fallecida no se puede defender y sea el famoso que sea me cayera mejor o me cayera peor les recuerdo que hace poco pusieron unos audios de la abuela de Leticia que había fallecido hace poco y lo que decían esos audios y yo no sé de verdad si yo supongo que sí lo habrán asesorado con un abogado no creo yo que eso se pueda emitir en prime time sin tener la autorización oportuna pero por favor por favor que estamos trabajando en el formato menos adecuado para dar lecciones a nadie ni de body positive ni de vuela alto preciosa ni nada de verdad pues eso señores y señores ustedes que creen Gemma López ha vendido esas fotos las portadas que hablen por boca de ustedes o creen sinceramente que la han pillado así y que sinceramente ella puede que sea consciente de que hay fotógrafos y por eso a lo mejor salga del agua de una manera espectacular porque yo el otro día salía haciendo la croqueta de estas hay un tiempo más malo más paloma de olas y de madre mía pues si quería coger una piedra del fondo del agua y un poco más me tienen que venir los equipos de rescate en helicóptero porque es que casi me lleva la marea y todo señores y señores eso ha sido todo espero que les haya gustado que se suscriban si no lo está llegado aquí por este vídeo que les deje like que lo compartas pero sobre todo lo más importante fundamental y especial que puedes hacer por mí es cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!